muy buenas tardes aquí los encontramos una vez más aquí en redondo viene un rato aquí a redondo con los amigos aquí con iván a carlito convicto también a william también y aquí este muchacho y aquí estamos con todo aquí así que hay que van también y pues venimos un rato mire tirándole tirándole y que cayó el primero me resumen como pueden ver ahí está mire son cálicos vas así que está muy pequeño ahí está así que para que miren miras aquí estamos con con iván y la primera así que como pueden ver mi gente ya me quita el cero por primera vez aquí vengo a estas piedras de acá así que agradecido con dios siempre dando las gracias a todos aquí con iván aquí se pegó el primer jalón solo se trajo la pura suelo nomás el plomo se quedó ahí está iván empezando ahorita la pesca y olman sacó el primer el cálito si claro tal vez unas 12 pulgadas por ahí que si ya casi ese es de 14 pero si está pequeño pero vamos a usar ahorita para ahorita se ha ponido un viaje así que amigos ahí estamos aquí está ahí estamos iván esta pesca estamos con el roma acá pesando un día acá en redondo está en la roca algo diferente no una piedra ahí estamos amigos ahí estamos ahí está iván gracias ahí está carlito carlito como estamos carlito gracias por la invitación carlito ahí estamos mi gente mire carlito aquí también ahí está william también william está armando su caña así que vamos vamos a comenzando apenas mi gente venimos llegando así que vamos a darle con todos los poderes del mundo siempre agradecido con dios y un saludo para todos bendiciones y vamos a continuar mi gente aquí mi gente una vez más agarré una una señorita es iván que se llama la grandecita miren así que dando una línea de de 60 libras y pues abajo al líder le puse de 15 verdad para ver que a ver a como como está la onda aquí porque la verdad no sé nada yo de aquí verdad así que ahí estamos mi gente vamos a acompañarnos a nuestro entorno a nuestro entorno y ah no con el primero vas alito ahí estamos mi gente, vamos a continuar miren mi gente miren lo que acaba de agarrar Iván ahorita Iván, una chulada felicidades el pescado hermoso que agarró miren, ahí esta mi gente que hermosura Iván y los que faltan ahorita si hombre, vamos vamos a continuar su comidita su sardinita bueno mi gente aquí como pueden ver aquí una vez más pero aquí me acompañamos Iván hoy día de ahora Iván está preparando un caldito aquí estamos papas mil chulada, ahorita voy a preparar todos los ingredientes en este platito todo lo que le echamos chilito le vamos a hacer caldito ahorita ahí echamos ya tomate, cebolla, cilantro este apio apio la cebollita y la cebollina con todo han salido buenos zambas y unas mojalitas que saco el osman en la tardecita ahí estamos así que vamos a a seguir acá bueno y a preparar lo que lo que viene verdad lo que viene ya carlito ya está listo carlito ah ya ese carlito mira hombre ahorita vamos a ahorita vamos a continuar bien ahí está mi gente la sopita miren una chulada miren miren ya está con todo aquí miren aquí está miren pleno redondo aquí miren y tiktokeando papá ahí está Iván ahí miren tiktok con el carlito miren saludo ahí de Iván ahí de todo aquí estamos con hambre ya huele este asunto papá seguro que aquí simón simón va carlito carlito si miren mi raza ahí está pueden ver una chulada ahorita ya estás haciendo este y luego tiene que echarle aquí que es lo que le voy a echar a Iván ok ahí está miren ahorita le vamos a echar chilito papá miren una belleza ya casi está este asunto este asunto ya casi está señores está hirviendo ya una chulada ahorita vamos a echarle un botecito de de jalapeño en raja aquí está para que de más sabor aún de lo que ya le echamos ya una chulada miren miren mi raza ahí está señores de lo mejor en este el carlito el carlito está con hambre ya se laven los bigotes el carlito la carlitos está hay rampeño en el carlito la carlito lo más un bote